Otro día grande también para nosotros es el día de la Guardia del Cristo de la Redención, que se realiza por antiguos caballeros legionarios, que les rinde honores desde por la mañana. Tras la Guardia, el Cristo, a hombros de estos antiguos caballeros legionarios, es portado hasta la iglesia donde lo espera su madre. La Guardia del Cristo Los dos, a los soles de esta banda militar, vienen hasta la Casa Hermandad. La Guardia del Cristo 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 Es donde posteriormente el Cristo es entronizado por el cuerpo de bomberos de aquí, del municipio de la Madra. Hay la fe, la esperanza, que en tu parada confundamos. Con la certeza que tú, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz.